porque ya van a ir a la escuela y hoy chicas hoy por fin es el regreso a clases y mis hijas ya se están ya listando ya se van a meter a bañar pues para ahorita más tarde que entren a la escuela van a entrar a las dos y pues ahorita se van a bañar y van a ir a comer y ya más tardecito se se ponen en su uniforme ¿ya estás emocionado por ir a la escuela? ¿si? o está nervioso? ¿eh? ¿a ti más ola? ¿está nervioso? igual a ver mami mira que guapa te ves con sus uniformes y guapa le echan ganas a la escuela y se portan bien y no peleen con nadie no se hace más fuerte ¿te acuerdas? ¿acá? ¿te acuerdas? ¿no? ¿te acuerdas? 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 y pues sí chicas ya llegamos hoy fue el primer día de clases de mis niñas ya los dejé ahí en la escuela y pues ya salen hasta ahorita a las 6 y media de la tarde y pues ya ellas iban bien contentas porque pues ya regresaron a clases y a ver ahorita la tarde que salgan a ver cómo cómo les fue y cómo se la pasaron en su primer día lo pronto chicas pues yo voy a empezar aquí a limpiar la cocina voy a poner frijol de este que que según se llama frijol norteño no sé si esté bueno o no pero pues me mi mamá me dio una despensa y ahí venía este frijol y lo voy a cocer a ver qué tal voy a guardar esos limones esas papas y pues aquí a despensa también me la dio mi mamá y voy a limpiar aquí la casa alzar las camas y todo y pues ahí les voy mostrando poco a poco lo que hago miren chicas estas fueron despensa que mi mamá me dio que son vegetales son vegetales como secos que se hacen en agua caliente como tipo caldo de vegetales me dio estas comidas que también se preparan con agua caliente frijoles estos son estos se hacen bien ricos en caldito son como un caldito que trae arroz frijoles y varias cosas aquí los va a guardar aquí en la alacena más adelante quiero hacer un vídeo organizando toda la alacena porque tengo bastantillas cosas y pues necesito ponerlos en orden miren estas es una bolsa de harina es como un kilo y medio de harina sardinas ejotes arroz silvestre este nunca lo había visto y pues esto me la dio pues por lo pronto chicas así los puse puse todo eso ahí acá puse el arroz ahí tengo sopas y más delante si les quiero mostrar este cómo voy a organizar aquí ya estoy juntando algunos frascos para empezar a guardar granos sopas este especies y todo eso pero más delante que ya los junte todos pues hago un pequeño vídeo mostrándoles cómo organizó este pequeño muebles es parte de la cocineta chicas pero no cuando la tengo colgada y pues ahí guardo lo que viene siendo de latas y sopa y todo eso y pues así quedó y pues aquí chicas como pueden ver ya la mesa ya está lista y pues aquí tengo una bolsa que ahorita lo voy a llevar a mi mamá donde me dio las cosas y te apoye y por este lado voy a lavar todos estos trastes para desocupar aquí y luego voy a guardar esta que por cierto se los quería mostrar este por aquí por la casa hay un muchacho que vende cosas muy buenas que traería de pues del paso y pone sus segundos ahí en tu casa y pues ayer fui y vi esta y me gustó porque mi hermana tiene una de estas y dice que funcionan bien padre pues la compré y ayer las trené hice unas piernitas de pollo y yo también papas fritas y quedaron muy buenas y pues lo voy a guardar porque también compré otra ollita que ahorita les muestro que es donde va a cocer los frijoles y también la compré con el muchacho y se me hizo bien bonita bien bonita y muy buena y pues aquí la voy a poner chicas y yo sé que también tengo muy desorganizado tengo que organizar aquí también espero más adelante poder mostrarles un vídeo esté depurando algunas cosas que no uso y organizando aquí este mueble y miren chicas pues esta es la esta es la que les está diciendo que aquí voy a coser los frijoles es una crop pop y pues es una olla de cocción lenta entonces los fijores pues los voy a dejar cuatro horas la cocción lenta y pues si hace tiempo yo tenía una de estas pero redonda que era donde cocia los frijoles y quedan muy bien no más que pues empezó a fallar de dónde está la extensión chicas y pues se rompió y ya no tuvo arreglo y pues ya tenía ganas de comprar una de estas y pues ayer que fue con el muchacho de pura casualidad traía esta y pues pues fui por ella porque ya la había visto pero no se la compré y ya cuando estaba aquí en la casa dije pues se lo hubiera comprado y ya me regresé y la compré y se me hizo muy padre me la dio en 400 pesos pero están muy buen estado está nuevecita y pues sí sí las he visto que están más caras y pues ahorita la va a estrenar voy a hacer unos frijolitos pero pues mientras van a los trastes aquí chicas pues ya le puse la cantidad de agua que uso yo siempre que hago frijoles y pues mientras lado los trastes voy a dejar que se esté calentando el agua y ahorita le agrego los frijoles y pues la sal y miren chicas estos son los frascos que les digo que estoy juntando les pinte la tapa con spray y pues estoy juntando varios para para poder hacer ese vídeo que les digo de organizar la cena y eso y pues el frutero ahora no tiene fruta no he ido a comprar porque siempre me espero que no haya nada nada de fruta solamente tengo melón que mis hijas almorzaron huevo con jamón y una rebanada de melón y tengo sandía también en el refri pero si hace falta comprar pues aquí ya está limpio los trastes voy a enjuagar el frijol ya para ponerlo a cocer y pues aquí ya está ya está limpio aquí y ya chicas ya están bien lavaditos este frijol está muy limpio a ver cómo sale le va a agregar la sal y pues yo siempre le agrego esta cantidad de sal que vienen siendo dos cucharaditas de ésta y Y pues aquí en el cuarto de mis hijas, chicas, sí hay un poco de desorden porque pues ellas andaban bien emocionadas por la escuela y dejaron su ropa. Esta ropa está limpia ya que ellas, pues ahorita en la mañana ya se habían bañado y solo se pusieron esa ropa para esperar la hora de escuela. Y está limpia, ahorita se la voy a doblar y la voy a poner aquí en la cama para cuando llegue, se la vuelvan a poner. Y voy a doblar estas cobijas. Y pues ordenar poquito, no es tanto, miren, nada más cerrar los cajones, acomodar que hay gorra donde va, y pues nada más. Y como pueden ver, pues aquí ya el cuarto ya está listo. Aquí ya se me había llegado la hora de ir por mis hijas a la escuela, y como pueden ver, se viene un aguacero bien fuerte. Pues sí, chicas, mis chicas ya llegaron de la escuela y están comiéndose unas tostadas de frijol blanco. Con su salsa, con un agua de melón. ¿Está, mami? ¿Cómo les ha ido la escuela, mami? Bien. ¿Sí les ha gustado o no? Sí. Ay, así come salsa, miren, chicas. Una salsa verde que hice de chile jalapeño. Pues ya, aquí estamos comiendo. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias.